Hola que tal mis amigos de Youtube, espero que estén muy bien, bienvenidos a este nuevo video donde voy a mostrarles como descargar e instalar este maravilloso juego, la ultima version paso por paso absolutamente gratis para cualquier version de Windows que tu tengas de la manera mas facil, rapida y mas efectiva que ustedes van a encontrar en todo Youtube Abajo en la descripcion de este video te dejaré estos 4 enlaces de descarga, el primer enlace es para que descargues el juego el segundo enlace es para que descargues el descompresor de archivos Winrad, la ultima version en caso de que no lo tengas instalado en tu PC el tercer enlace es para que descargues el programa Gmon Tools que es para abrir archivos en formato ISO y montar unidades de DVD virtuales y este cuarto y ultimo enlace es para que descargues varios programitas necesarios o componentes esenciales para juegos que toda PC necesita tener instalados para correr todos los juegos sin errores ni problemas como por ejemplo la ultima version de Directs y todas las versiones de Microsoft Visual Studio bien amigos sin mas que decir para descargar el juego tenemos que hacer clic en el primer enlace ese enlace nos va a llevar a esta pagina donde esta toda la informacion del juego en esta pagina tambien encontraras mas de 3000 juegos disponibles para PC puedes buscar cualquier otro juego que quieras descargar aqui en el buscador bien amigos como pueden ver aqui se muestra la imagen o caratula del juego, sus caracteristicas principales luego veras algo muy importante que son los requerimientos minimos del sistema que tu PC necesita cumplir para correr el juego sin problemas y mas abajo estaran por fin todos los enlaces para descargar el juego junto con la contraseña de descarga como pueden ver el juego esta subido en diferentes servidores para que ustedes tengan mas opciones de donde descargarlo en mi caso yo lo voy a descargar por mega, si no puedes descargarlo por mega puedes descargarlo desde cualquiera de los demas servidores bien amigos para descargar el juego tenemos que hacer clic donde dice descargar luego vamos a llegar a la tipica y reconocida publicidad de Adfly afortunadamente solo tenemos que esperar 5 segundos y luego hacer clic aqui donde dice saltar publicidad luego vamos a llegar a esta pagina llamada dualpace.net que es donde estan todos los enlaces protegidos por una contraseña como recordaras la contraseña esta en la pagina principal justo aqui arriba de los enlaces de descarga donde dice contraseña solo tenemos que copiarla de esta forma y luego ir de nuevo a dualpace y pegarla aqui donde dice password luego damos clic donde dice submit y como pueden ver aqui estan por fin todos los enlaces directos para descargar el juego por mega parte por parte, tenemos que abrir cada enlace en una nueva pestaña una vez ya estemos aqui en mega debemos descargar cada archivo a nuestro computador una vez que ya tengas todas las partes del juego descargadas en tu pc en una misma ubicación tenemos que proceder a descomprimirlas con Windows para descomprimir tenemos que seleccionar todas las partes, pulsar clic derecho y elegir la opcion extraer aqui como pueden observar nos pide otra vez una contraseña la contraseña es exactamente la misma que copiamos hace un momento solo la volvemos a copiar luego la pegamos aqui y damos clic en aceptar luego empezara la descompresion de los archivos una vez terminada la descompresion nos quedara esta carpeta con el nombre del juego y ya podemos borrar los archivos que descargamos porque ya no seran necesarios luego vas a necesitar instalar el programa Gmon Tools para instalar el juego una vez que ya hayas descargado el instalador del programa tenemos que pulsar clic derecho sobre el y elegir la opcion de ejecutar como administrador luego elegimos el idioma luego clic en siguiente luego nos pregunta el tipo de licencia tenemos que hacer clic aqui donde dice continuar con la licencia gratuita no lo olvides clic en siguiente luego damos clic en instalar una vez haya instalado damos clic en terminar y luego cerramos el programa despues nos dirigimos a la carpeta del juego que descomprimimos la abrimos y ya podemos ejecutar el archivo ISO haciendo doble clic sobre el luego el programa montara la imagen ISO automaticamente en una unidad de DVD virtual tenemos que ir equipo local y aqui estará la unidad de DVD virtual para instalar el juego para abrirla tenemos que pulsar clic derecho sobre ella y elegir la opcion de abrir luego tenemos que buscar el archivo llamado Zerot para iniciar la instalacion tenemos que ejecutar el archivo como administrador y para instalar el juego solo sigo mis pasos a continuacion ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a ver bien amigos como pueden ver el juego abre y funciona correctamente espero que a ustedes también les funcione Si te gustó y te sirvió este video por favor apóyame dándole un like La verdad me ayudaría muchísimo mis amigos Si por alguna razón el juego no te funciona por favor escríbeme abajo en los comentarios Para ver si puedo ayudarte con el problema Muchísimas gracias a todos por ver el video y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video